El Padre que se llama los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Un mandamiento Dios nos ha dado Que nos amemos unos a otros Un mandamiento Dios nos ha dado Que nos amemos unos a otros Que nos amemos, que nos amemos Que nos amemos unos a otros La presencia del Señor yo la siento en mí Cuando leo la Biblia la siento Cuando oro y canto la siento La presencia del Señor yo la siento en la iglesia y donde quiera que yo estoy Cristo está aquí, pide lo que quieras Cristo está aquí, pide lo que quieras Él te salvará y te guardará Cristo está aquí, pide lo que quieras Nosotros todos por la fe Nosotros todos por la fe Nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve Sabemos que tu rostro no se ve Sabemos que tu rostro no se ve Quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío Oh Cristo mío hace mi alma un altar Para adorarte con devoción Para que vivas dentro de mi vida Y así adorarte con el corazón Cristo está aquí Qué bueno es Él promete estar donde están dos o tres Cristo está aquí Qué bueno es Él promete estar donde están dos o tres El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Que seamos llamados los hijos de Dios Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre El arco al amor nos da el Padre El arco al amor nos da el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios El arco al amor nos da el Padre 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 Nada, nada me puede mover, nada, nada me puede mover Soy como el árbol plantado en tu barrollo No me andemos ver, yo creo en su palabra No me andemos ver, yo creo en su palabra No me andemos ver, soy como el árbol plantado en tu barrollo No me andemos ver Yo creo en Jesucristo, no me andemos ver Yo creo en Jesucristo, no me andemos ver Soy como el árbol plantado en tu barrollo No me andemos ver Ni mis amistades, no me andemos ver Ni mis amistades, no me andemos ver Soy como el árbol plantado en tu barrollo No me andemos ver No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, miércoles también Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también También el domingo, me sigo gozando Porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón También el domingo, me sigo gozando Porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, miércoles también Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también También el domingo, me sigo gozando Porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón También el domingo, me sigo gozando Porque tengo a Cristo, porque tengo a Cristo en mi corazón Yo me olvidaré de mí, solo alabaré al Señor Jesús Yo me olvidaré de mí, solo alabaré al Señor Jesús Yo me olvidaré de mí, solo alabaré al Señor Jesús Yo me olvidaré de mí, significaré su nombre Yo me olvidaré de mí, magnificaré su nombre, yo me olvidaré de mí, magnificaré su nombre, oh gloria a Él, Cristo es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me olvidaré de mí, que alabaré al Señor, Él viene ya por mí, oh gloria a Él, Cristo viene ya. Yo me olvidaré de mí, que alabaré al Señor Jesús. Yo me olvidaré de mí, que alabaré al Señor Jesús. Yo me olvidaré de mí, que alabaré al Señor Jesús, mi Dios, oh gloria a Él, Cristo es el Señor. Oh gloria a Él, Cristo es el Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si tu pueblo empezará, el Señor va bajando la gloria de Jehová. Si mi pueblo se humillaré, lloraré a mí. Si mi pueblo se humillaré, lloraré a mí. Yo iré y le responderé, y un avivamiento le estaré. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. P fish rolloff. Al dió unnecessary. Para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. Y eso es, el Espíritu Santo, es la unión del Espíritu Santo Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Te felicito mi hermano, te has entregado al Señor Escucha estos consejos, te serán de bendición Lee la Biblia mi hermano, es la palabra de Dios Es alimento a tu alma, fortaleza el corazón Pasan los días orando, comunicado con Dios Él te oye a cada momento, contesta tu petición No te avergüences decirle, que te entregaste al Señor Que sepan todos mi hermano, que eres hijo del Señor Busca una iglesia mi hermano, que ame mucho al Señor Te predique el Evangelio y otros vendrán a mi Dios Te felicito mi hermano, te felicito mi hermano Te felicito mi hermano, somos hijos del Señor Te felicito mi hermano, somos hijos del Señor Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me la puede quitar Y como no me lo dio, no me la puede quitar Dos hermanos que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me lo voy a quedar Seré arrebatado con poder Seré arrebatado con poder Seré arrebatado con poder Para la nueva Jerusalén Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seré arrebatado con poder Seré arrebatado con poder Seré arrebatado con poder Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Ah, aleluya Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Ah, aleluya Tú porque no cantas al Señor Tú porque no cantas a mi Dios Canta con fuerza Cántale Porque el Señor me libertó Canta con fuerza Cántale Porque el Señor me libertó Ah, aleluya Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Ah, aleluya Santo es mi Jehová Santo es mi Jehová Tres veces santo Santo es mi Jehová Tres veces santo No hay nadie igual a mi Señor Porque Él es Dios Porque Él es Dios y sólo Él No hay nadie igual a mi Señor Porque Él es Dios y sólo Él Ah, aleluya Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Ah, aleluya Todos los caminos Todos los caminos dicen Dios Pero no todos llegan a Dios Sólo los santos van a Él Así lo dice mi Jesús Sólo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Ah, aleluya Ah, aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Cantemos todos a una voz Ah, aleluya El amor de Dios Es para ti Ven a Jesús El amor de Dios es para ti, ven a Jesús y vivirás. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. El amor de Dios es para ti, ven a Jesús y vivirás. En Cristo ayer. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. El amor de Dios es para ti, ven a Jesús y vivirás. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. El amor de Dios es para ti, ven a Jesús y vivirás. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. El amor de Dios es para ti, ven a Jesús y vivirás. Porque se lo lleva al mundo y esa es la cosa más bella. Después de andar en la luz y conocer la verdad, Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. En Cristo ayer, la salvación, y hoy canto de él. Gracias.